Kokurisan es muy popular entre los estudiantes, tanto, que se han producido varios episodios de histeria colectiva debido a este juego. Los profesores a menudo amonestan a aquellos alumnos que sorprenden jugando a Kokurisan. Es muy peligroso jugar a la ouija, ya que se puede invocar a un demonio por error, o atraer algún ente maligno que posea a alguno de los participantes. Se dice que entraña menos peligro jugar a Kokurisan, ya que en ellos se ven envueltos espíritus de la religión sintoísta. Kokurisan es el nombre del espíritu al que se invoca en este juego. Es un espíritu animal, una mezcla entre un zorro, un perro y un mapache. Cada uno de estos animales aporta sus características a Kokurisan. Como zorro puede ser un buen maestro, pero también un embaucador. Como perro es leal y protector. Y como mapache, puede ser muy travieso, pero también trae buena suerte. Todo esto es Kokuri. Quienes juegan a esto, suelen formular preguntas más o menos banales, pero conviene recordar que hay algunas preguntas cuyas respuestas es mejor no saber. ¿Cómo jugar a Kokurisan? Necesitas al menos dos personas más que también participen, una hoja de papel, un bolígrafo y una moneda. Coge la hoja de papel, debe estar en blanco, y dibuja una tori o puerta tradicional japonesa como esta. No es necesario que te esfuerces mucho. Si el símbolo que dibujes tiene esa forma, es suficiente. Dibújala en la parte superior de la hoja, y con tinta roja. A un lado de la tori, escribe sí, y al otro lado, no. Debajo de esto, escribe una fila de números, del 0 al 9, y tres filas de letras, de la A a la Z. Abre la puerta o una ventana de la habitación en la que vayas a jugar, para que Kokurisan pueda pasar. La tori simboliza una entrada a un templo Shinto, y el espíritu podrá acceder a este mundo a través de ella. Coloca la moneda sobre la tori. Cada uno debe colocar un dedo sobre la moneda. Llama al espíritu diciendo estas palabras en voz alta. Kokurisan, Kokurisan, si estás aquí, por favor, mueve esta moneda. Pueden hacerle las preguntas que quieran a Kokurisan. Moverá la moneda sobre las letras y los números para responder. Para terminar el juego, deben pedirle a Kokurisan que se marche de esta manera. Kokurisan, Kokurisan, por favor, vuelve a casa. La moneda se moverá hacia el sí, y después regresará a la tori, donde se quedará quieta. Cuando estén seguros de que Kokurisan se ha marchado, deberán destruir la hoja de papel. Pueden romperla en pedazos o quemarla. Además, tienen que gastar la moneda con la que jugaron, antes de que termine el siguiente día. Kokurisan es más seguro que la Ouija. Sin embargo, es recomendable que no lo juegues, ya que podrías recibir respuestas que no te gusten. Además, recuerda que Kokurisan es en parte un espíritu bromista, y podría mentirte.